Hacemos el 5, hacemos el 5, hacemos el 5 con fuerza, vamos a seguir por este país, fuerza, vamos pa'lante Para que lo venga en Madrid ahora mismo, para mis hijos que están en Madrid, que regresen Amén, van a regresar, van a regresar porque vamos a insistir, vamos a seguir Pero vamos aquí, en la calle, que nota Que emoción para el presidente, ay por Dios Emocion, emocionadísima Que bien, gracias Nos vemos el 5, espera en la calle, fíjate que vamos pa'lante Claro que tenemos un futuro para el cielo, fíjate que vamos pa'lante, con el favor de Dios y con fuerza ¿Quién me va acostumbrando a decirle al presidente? Fuerza, vamos pa'lante, nos vemos el 5 en la calle Esta salió mala, hermanito, una fotito ahí, hermanito Yo voy el 5, yo voy el 5 Ay, la foto, la foto, la foto Y aprovechando, aprovechando esta asamblea que tenemos aquí Quiero decirle a aquí, quiero decirle a aquí Quiero decirle a aquí Quiero decirle a aquí Quiero decirle a la bruna Quiero decirle a la bruna Y vamos a seguir en la lucha como tú lo dices A ti mismo, a ti mismo A ti mismo A ti mismo Vente pa'lante 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 Cuento contigo, ¿no? Cuento, 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 cuento. Cuento, cuento, cuento. Cuento, cuento, cuento. Sí, sí, sí ha tardado. Dile que te la sirve tú con él. Hemos tenido todo el apoyo y lo vamos a tener con dos mujeres. En la calle. Fuerza, para adelante. ¡Fuerza, para adelante! ¡Cala, presidenta! ¡Cala, presidenta! ¡Cala, presidenta! ¡Mira, state! ¡Vámonos con él Occidental en la Kickstarter! ¡Cala, presidente! ¡No nav. ¡Vámonos con él! ¡Rámonos con él! ¡ näm, bajazuje óye 슛aturas! ¡Rámonos con él! ¡Luz cagar a quién, bajía! ¡Vámonos con él! ¡Mirán! mi esposa morir o no es medicina, no hay nada aquí tenemos el futuro de Venezuela Venezuela va a salir a la... Pura, pura, pura Pura, pura, pura Pura, 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 pura Pura, 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 pura